¡Encantita! ¿Cómo estás? Encantado. ¿Qué tal? Mi nombre. ¿Qué nos vas a enseñar el batisterio? Mi momento, esto a usted se lo olvidó. ¡Esta es la entrada del batisterio! ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Mira, que voy a abrir la puerta. Esto es lo que necesitamos los romanos en la vida de Roma. ¡A mí me sois un imperio romano! Mira, que voy a abrir la puerta. ¡Que vengo a desee! ¡Que vengo a desee! ¡O mi salvador! ¡Que te amo yo a ti! ¡Que te amo yo a ti! ¡Con el corazón! ¡ onde vas! ¡Que vengo a desee!